Fui muy buen amigo de aquel vato Estoy con él desde abajo, compartimos cosas que me llevaré Gracias por todo Alfredo Sé que muchos se acuerdan de mi persona Me fui del amigo, a muchos les consta Yo no quería irme, ya sabes la historia Pero recuérdeme así Bien alegre escuchando música en vivo En mi rancho como hubieron pachanga Los mejores pitingos los hacía yo Eramos rete buenos pa' la lojera Yo me amanecía cuando quisiera Hasta que por el último me invayó No quiero que él se agüite en parque me he ido Y a toda magia si es el destino Dios hace las cosas y así me he ido Él sabe por qué Juro pa' adelante No pude despedirme pero hoy nos vemos Sería un buen amigo En mi rancho como hubieron pachanga Los mejores pitingos los hacía yo El amor rete buenos pa' la lojera Yo me amanecía cuando quisiera Hasta que por el último me invayó Mira mi tobogra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!